Póngase de pie y cante con nosotros, el Señor me llenó de gozo. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando a todos en coro a nuestro Padre silencial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad. Cantando a todos en coro a nuestro Padre celestial. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Puso paz en mi corazón, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando a todos en coro a nuestro Padre celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando a todos en coro a nuestro Padre celestial. En el cielo le cantan, en la tierra le adoran. En el cielo le cantan, en la tierra le adoran. ¡Vamos todos a la vara, Jehová! ¡Vamos todos a la vara, Jehová! ¡Vamos todos a la vara, Jehová! ¡A su nombre, Jehová! ¡Vamos todos a la vara, Jehová! ¡A su nombre, Gloria! ¡A su nombre, Gloria! ¡A su nombre, Gloria! ¡Vamos todos a la vara, Jehová! ¡A su nombre, Gloria! ¡Vamos todos a la vara, Jehová! ¡A su nombre, Gloria! 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 Gracias por ver el video.